¿Qué pasa petardos? Soy Brody y bienvenidos a un nuevo vídeo de Codename Steam. Hoy vamos a empezar la misión número 3 de este juego en el cual digamos que nos han atacado en nuestra nave. Lo siento, había un error de grabación y nos ha grabado al menos lo que pasaba entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Pero yo digo, nos subimos en nuestra nave y de repente saliendo de Londres nuestra intención era llevarnos a la reina a EEUU para que estuviera protegida. Y nos ha empezado a atacar un bicho grande antiaéreo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo lo que tenemos que es coger e intentar destruir ese antiaéreo en la misión número 3. ¿De acuerdo? Ahora mismo tenemos aquí el grupo. Le voy a cambiar y le voy a poner alguna... Por ejemplo, el rifle de fénix, le voy a poner a John... Voy a quitarle a este, le voy a poner... Por ejemplo, la ballesta de vapor que es la que tenía y a este le voy a poner el de curar. No. El triple shuriken y a este le voy a poner a Medicabina. A ver si lo encuentro. Mira, hay Medicabina. Se le va a poner a John. Vamos a empezar. Yo os voy a dejar en traducción para que la veáis. Como veis, es como una especie de bicho cañón antiaéreo. Que lanza bloques de hielo. Quedaos con el rollo de aquí del cañón este que veis ahí arriba a la izquierda. Que lo vamos a tener que utilizar para luchar contra los enemigos que nos depara e ir ayudándonos a limpiar un poquito la zona. Vamos a llegar al sector 1 que es llegar a la zona indicada. Aquí tenemos que conseguir un rollo conservador. Neutralizar a la criatura que dispara en la libertad. El target está en frente. Proceda a la compleja. Ese es el bicho que ahora va a hacer un disparo porque vamos a encontrar a un enemigo nuevo en la zona. Que es este ojo. Este ojo lo que hace es saber de ojo a vizor para el mortero gigante bicho. Mientras nos tenga en vista el mortero lo coge así en de turno cuando nos cogerá a disparar y hará bastante daño. Así que no hay forma de matarle. La única manera es coger y alejarle a tiros. De acuerdo. Así que es la única manera de cargarlo. Primeras voy a disparar a este. Voy a ir matándolo. Y voy a quedar aquí por ejemplo. Hay que decir también que este ojo a cada turno se va a mover de sitio. Por tanto es aconsejable, más que aconsejable, el ir y estar controlando donde coño está. Con el triple shuriken y lo matamos. Ahí está. Y llegamos con león que es el que va a ser encargado de subir aquí a la parte de arriba. Ahora de primera van a coger y nos van a... Están en defensiva. Nos van a reventar. Un poquito. Y ahora lo único que vamos a hacer es coger. Mirenos aquí mismamente. Lo cual nos protege de la vista de... Hay otro ahí a fondo. Que no nos vea. Y aquí tenemos la opción ya de utilizar el cañón. De acuerdo. Lo que pasa no vamos a quedarnos porque ya no tenemos más movimiento. Que ahora en el turno enemigo vamos a recibir fuego enemigo de este tío. Otra cosa que voy a mostraros es... Esta vez aquí como una estrellita en la pantalla de abajo. Que si cojo. Le doy y sale una palanca para utilizar... Esto es digamos... Utilizar un... Un poder que ahora es desbloqueado con todos los personajes. Cada uno tiene un poder particular. Lo cual nos puede ayudar a relacionar nuestra estrategia. Y que se potizar solo una vez por sector. Entiendo que en sector 1 puedes utilizar una vez y en sector 2 otra. Que esto por ejemplo me vendrá bien para cuando... Que se junten los dos enemigos coger y echarles de la zona. Vamos a acabar el turno. Por ejemplo. Hanbran ha cogido esa punta ahí arriba. Pues nos vendrá bien. Como veis lo mejor que podemos hacer es... Con Jon y Henry quedarnos donde estamos. Porque... Se llena de enemigos. Luego encima van saliendo más... Por los laterales. Que es... O sea... Es algo a tener muy en cuenta. Ahora que tenemos a este... Si utilizamos el poder... No nos convendría... Pero si nos contásemos más... Lo mismo... Ahí... Si lo podríamos utilizar. Y vais a ver el poder. Vale, nos dejamos atontados. Y ahora supongo que podré utilizar el... El propulsor. Para darle candela a los dos. Este saqué aquí atontado. Y me va a poder permitir, digamos... Pasar de él y venirme para acá. De acuerdo. Eh... Aquí hay una botella de... De vapor. Es una putada no haber llegado. Porque si lo hubiera cogido... Me hubiera... Ya lo hubiera reventado este turno. Y ya me hubiera despreocupado del enemigo de ahí arriba. Vale. Ahora que tenemos... A un gilipollas aquí. Pero es que van a venir... Cintio la madre. Vale. Lo mejor es cargarnos a este. O encargarnos de este más bien. Joder. Está más duro que una puta piedra el tío. Así. Nos podemos cargar a este. Aunque sea. Vale. Y movernos. Eh... Vamos a estar sufriendo daños prácticamente todos los turnos. Porque hay muchísimos enemigos. Al menos al principio. Y entonces es la única manera de sobrevivir. A ver si hay un poquito de suerte. Ahora en este turno con Neon. A ver si la podemos liar ya pardísima. Como veis el ojo se ha movido. Y ahora tiene punto de vista. Lo tiene a Henry. Por lo tanto va a ser complicado. Ya. Me obliga a moverme. Me lo cargo ya. Y me vuelve a quedar otra vez a puertas de que no puedo conseguir la monsta de vapor. Pero ya al siguiente turno ya la puedo coger y moverme. Vale. Ahora con... Era con Henry. Me tiene aquí de punto de vista el hijo de puta. Así que lo que tenemos que hacer es coger. Movernos. E irnos de su punto de vista. Aquí por ejemplo. Podemos mantenernos en modo defensa. O incluso cargarnos a este. Ahí está. Y con Jon. Y ya que no tenemos muchos enemigos. Van a venir. Pues quedarnos aquí un poco a la defensiva con el triple shuriken para intentar matar lo que veamos. Y vamos a acabar el turno. Ahí le dañamos un poquito. Y por lo menos algo que lo hacemos. Y a todos esos enemigos que vayan viniendo por ahí. Pues los podemos darles con el cañón. Sí. Sí. Con cuidado de no dar ningún... A ningún obstáculo. Porque si no nos... Suicidaríamos por así decirlo. Venga. Subimos. Y ahora aquí. Vais a ver como revienta el puto cañón. Es impresionante. Y podemos ir rompiendo el escenario a nuestro favor. O ir petando a todos los enemigos que vayan viniendo de ahí al fondo. O sea, fijáis por ejemplo el ojo ya se ha ido de allí. En serio has fallado tío. Vale. Y ahora nos vamos a quedar aquí. Que en plan... Se vive bien. Voy a coger y voy a curar con la carabina de Johan. Voy a cambiarme de nuevo el arma. Y voy a quedarme aquí a la defensiva porque ese de ahí al fondo va a venir. El poder de este es... Arroja un águila... Eh... Bomba que causa graves daños. Vamos a utilizarlo. A ver si no lo podemos cargar de todas maneras. Y así vemos el poder de Johan. Joder, 220. Pues sí que revienta la puta águila. Madre mía. Pues eso nos queda ver... O sea, perdone Henry. Ahora eso nos queda ver el poder de Johan. Así que vamos a quedarnos aquí a la defensiva. Vamos a acabar el turno. En teoría ya todos los enemigos que vayan viniendo hacia nosotros. Nos los podemos ir cargando sin muchos problemas. Vale, creo que se han generado un enemigo en alguna zona. Así que lo primero que vamos a hacer es... Ahí al fondo no llegamos. Como veis van saliendo obstáculos. Así que voy a intentar... El fondo no podemos darles a esos. Pero sí podemos intentar destruir... Todo lo que veamos... Para nuestro favor. Por ejemplo, esa caja... Uy, casi no llegamos. Ya lo que voy a hacer es coger... Bajarme de aquí. Ya que no podemos hacer nada más. Y al siguiente voy a intentar coger esa pieza de ahí. Ahora con Johan... Vamos a coger, vamos a ir moviéndonos... Y que no nos vayamos dejando nada. Como veis hay una pieza ahí al fondo. Voy a intentar escoger... Leer esto. Ten cuidado con los ojos avizores, sí. Y ahora voy a intentar utilizar... El lanzaganadas. Nos cargamos esa caja. Voy a poner el triple shuriken. Que aparte de ser un atajo... Nos permitirá coger esas moneditas de ahí. Y ahora con Henry... Está ahí el hijoputa, ni lo había dado cuenta. Pero bueno, por lo menos pasamos de él. Y nos quedamos aquí a puertas de poder venir a conseguir esto. Lo que no sé es si voy a poder moverme... O voy a tener que dar la vuelta... O qué. Eso es lo que no sé. Voy a tener que dar la vuelta. Pero bueno, yo me quedo aquí. Que me lo veo más seguro. Y vamos a acabar el turno. Vale, aparentemente el ojo se ha vuelto de transportar. Los enemigos ahí, pues como que no se mueven. Así vamos a explorar esto un poco. A ver esto qué es. Empieza el día a toda máquina. Nuevo hervidor automático a vapor y a la venta en grandes almacenes. O sea, es publicidad... Rara. Vale. Ahora con este... Imagino que podré... Mírale, ahí saltar. Pero antes quiero coger la moneda de aquí al fondo. Vale. Y ahora sí que sí. Vamos a saltar. Conseguimos la pieza. Y no me queda vapor para bajar ahí abajo. Vale. Pues ahora con Jon. Vale. Aquí hay un boquete. Lo podemos pasar. Así que lo único que me queda es venir para acá. Con Henrik está un poquito tocado. Y es el único que no puede curarse. Voy a aprovechar de nuevo. Voy a coger este de aquí. Y voy a venir para acá. Vale. Y ya vamos a acabar el turno. Me imagino que se ha generado ahí... Ah, que se ha generado ahí el puto ojo. Mira, conseguimos... El segundo cardenaje. Ya solo nos queda el tercero. Vale. Que lo tenemos aquí justo, justo, justo en la puta Geto. En el puto Geto lo tenemos al cabrón. Entonces vamos a dispararle. No sé si... Lo mejor podemos hacer es ahora coger... Ya que no nos tiene a la vista. Y con Henrik, pues intentar ocultarnos para que no nos den por culo. Por ejemplo aquí. Así que... O sea, nos quedamos aquí. Vale, acaba el turno. Sí. Hostia, se ha salido de granada ahí. Está bien enemigos. Vale, vale, vale. Vamos, que tenemos que seguir avanzando y no quedarnos aquí atascados. Así que vamos a avanzar hacia adelante. Vamos a dispararle con la medicamina. Y ahora con Jon. Voy a quedar aquí a la defensiva. Por si vienen, para darle dos tiritos. Acabamos turno. Vamos ahí. Disparado. Y disparado. Vale. Puto ojo, tío. Pesado. Pesado es, madre mía. Claro, es que no lo puedes reventar. Vale, pues yo vengo para acá. Imagino que ahora con este. Poder disparar para que se aleje. Otra vez. Hijo puta. Y no se pida, eh. Vale, pues nos van a hacer aquí pupita de la buena. Seguramente. Bueno, al menos solamente van a dar a... A... A Jon creo que es. Y ahora solamente a Henry. Y ahora a nadie. Bueno, hemos conseguido susanar un poco la situación. O sea, se ha sortido a nuestra espalda porque sí. Vamos a cargarnos a él. Venga, ahí está. Ya está. Muerto. Y avanzamos. Tengo visual. Voy a quedarme aquí por si vienen. Y ahora con este. No sé. No sé dónde nos habremos dejado. Creo que... No sé. Creo que ya tengo las tres piezas, pero... Por si las moscas. Me voy a quedar ya con la localización. Para ya disparar desde aquí. En el próximo turno. Así que venga, vamos a acabar el turno. Están poniendo nerviosos. Puto ojo. En serio, tío. Qué asco. Vale. Vamos con el triple Shuriken. Están estos a la defensiva. Son como... Como si tuvieran rifle. Vale. Me lo han atontado. Me lo han atontado. Vale. 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 Se ha puesto el ojo para abajo. En plan. Vale. Pues ya no hago nada más. Vamos a curar a Jon. Porque le van a fundir ahora. Lo único que podemos hacer es acercarnos un poco. Y dispararles un poco. Ya que con Jon. El poder. No podemos tejer porque tenemos que tener ese alrededor. Así que venga, vamos a acabar el turno. Vale. Pues ahora. Lanzar ganadas. Que es lo que hace en plan. Aquí Pupa. A tu triple. Vale. Pues vamos a coger a Jon. Me lo cargo. Me lo cargo. Lo que haces. Lo que haces. Lo que haces. Y mi arma. Y mi arma. En realidad. El shuriken que nos quedaba. Estaba. Por aquí detrás. Detrás. Detrás de ese caminito. Me voy a quedar aquí a la defensiva. Estaba de turno. Pues que van a acercarnos todos por detrás. Vale. Y el puto ojo aparece detrás. Hijo de puta. Vale. Me disparaba de nuevo. Pero es que tengo que seguir avanzando de esta manera. Y encima me echa para atrás. Hijo de puta. Vale. Pues lo siento Jon. Pero. Va a ser una baja. Vamos a conseguir el oro. Voy a quedar aquí. A puertas de. Mira. No hemos conseguido el último engranaje. Así que ahora Jon. Pírate. Vale. Pues hemos conseguido in extremis. Pero no hemos conseguido superar. El sector 1. Seguid avanzando. Así que nada. Eh. Vamos. ¿Quieres proseguir el siguiente sector? Vamos a decir que no. Nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así. Dale me gusta. Suscríbete. Comenta ahí esas cosas. Que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.